se basan en el marco regulatorio del POT del año 2000. Y luego del inicio del nuevo modelo de salud de los maestros, siguen los constantes problemas en la atención y acceso a los servicios médicos de los profesores. Son por lo menos 6.000 docentes en Cali los que están esperando que el gobierno les resuelva las dudas sobre su atención. Y es que se habla de miles porque solo durante los primeros días de la implementación de este esquema se recopilaron 2.150 quejas en los centros de atención del usuario y el call center. Son tristes porque venimos aquí a mendigar prácticamente, porque desde el viernes han hecho plantones, porque nadie se presenta a ayudarnos. Yo llevo un mes detrás del medicamento de mi madre y no he podido conseguirlo. Y vengo aquí todo el día, toda la noche y nada. Las dudas surgen porque aún no es claro cómo funcionará este régimen de salud para los profesores. Y es que, por ejemplo, en Cali los docentes son atendidos en una sede sobre la avenida Sexta y los medicamentos deben reclamarlos en una sede sobre la avenida Roosevelt. Digamos, para cada atención que necesitemos nos toca acudir a sitios diferentes. Por ejemplo, a mí se me adjudicó el municipio de Palmira y yo vivo en Cali para emergencias. Los medicamentos tenemos que ir a otro lado. Y es que en este régimen de transición ellos ni siquiera tienen la información de cuáles son los hospitales y las clínicas que los van a atender y no saben cuál es el alcance de lo que está pasando. No se socializó ni se planificó. Entonces, por eso es que hay ese caos en este momento en que los docentes no saben dónde pedir una cita, dónde los atiendan, cuáles son los prestadores que se encargan de una urgencia. Hoy los maestros le exigen al actual gobierno que decrete medidas urgentes de inmediato frente a la atención en su salud. Un reversazo tuvo que...